La separación de los papeles protagónicos continúa en la tercera temporada, donde estamos conmocionados tras conmoción. Seremos testigos de nuevas divisiones que harán de Tierra Amarga final. Después de Unkar y Ilmaz, otros tres actores principales de la serie se despedirán de la serie en los próximos episodios. Daremos todos los detalles en este video. Uno de los que se despedirá de la serie será Fekeli. Incluso se ha lanzado el trailer de nuevo proyecto de Fekeli. Bueno, a los que dicen no morir y se despiden de la serie les debe gustar nuestro video. Veamos cuántos de nosotros no queremos esto. Beyze se acerca lentamente al final, ¿cómo te has sentido? Se ha anunciado la fecha final de la serie. Vea el video hasta el final para conocer estos y más. Porque cada escena es un detalle. Entonces, si está listo, comencemos. Mira, el guionista está escribiendo una escena muy bonita. Vea vino cuando los campesinos estaban hablando, y sucede que Vea estaba detrás de las monedas, cuando las chicas hablaron y pensaron que el dinero estaba en la tierra. Sí, tiene sentido, y Ilmaz debe haber dicho que si me pasa algo, al menos Zuleyá debería tomar este dinero y enterrar el dinero en la tierra de Zuleyá. No sabía Zuleyá que el dinero estaba ahí, o donó esa tierra a pesar de que lo sabía. Quizás Zuleyá donó deliberadamente esa tierra a huérfanos para que ese dinero pudiera ir a los huérfanos. No olvide escribir sus pensamientos en la sección de comentarios. Ojalá el guionista no se hubiera cansado tanto como para escribir una escena diferente para Halal. Ahora, que estas chicas digan la ubicación del terreno donado, y Beyze escuche todo esto por casualidad y vaya al área de trabajo. Inmediatamente, Beyze fue ahí y se volvió loco cuando supo que ese dinero ahora pertenece al estado. Gafur se sorprendió cuando vio estas monedas. Beyze, por otro lado, se sorprenderá cuando no reciba este dinero. Beyze, a quien no nos gusta nada, finalmente se despedirá de la serie después de dos episodios. Entonces Beyze morirá en el episodio 85 y se despedirá de la serie. No solo eso, sino que la plantilla de tierra amarga se renovará por completo. Después de algunos episodios, dos de los papeles principales restantes se despedirán de la serie. Dos de los roles protagónicos dirán adiós a la serie. Veamos primero qué pasará antes de estos adiós. Mientras espera que Fekeli y otros aprendan el gran secreto de Fikret, Fikret le devuelve la palabra al hermano de Fekeli. Fikret está actuando de manera tan inteligente que hace todos los planes para evitar la divulgación y llega a su curva listo. Siempre que se sospecha de Fekeli, Fikret vuelve a crear la percepción de que tiene razón al asumir el carácter de su sobrino. Esto activa los sentimientos de Fekeli. Sí, vayamos a los personajes que dejarán la serie sin más preámbulos. Beyze morirá en el episodio 85 y se despedirá de la serie. Según la información que obtuvimos del set, o se suicidará o se caerá saltando por un acantilado. Después de que quede claro que la persona que mató a Unkar y Aman es Beyze, todos irán tras Beyze. Beyze verá que ha llegado al final del camino mientras escapa, y el abismo será su fin. Correrá sin saber que Arayl espera en el acantilado. Corriendo hacia su desastre, Beyze nunca se rinde y se suicida sin que lo maten. La separación que hemos estado esperando dos temporadas finalmente se producirá en el episodio 85 de la serie. Por lo tanto, terminará el período Beyze. Hablemos un poco sobre la lentitud de Demir. Demir, quien estaba luchando por Züleyha antes de que Elmaz muriera, terminó su amor por Züleyha después de que Elmaz murió. Nos mostró que solo era el hijo de su padre. Ahora, habrá quienes encuentren equivocado a Züleyha, pero a medida que avance la historia, estaremos de acuerdo con Züleyha. Especialmente si Demir continúa así, no quedará nadie para defenderlo. En el pasado, también hubo Demir y Züleyha que apoyan a Yilmaz. Yilmaz fue una fiesta con todas las mentes. Bueno, si los que encuentran a Demir ahora están de acuerdo, hablemos. ¿O se dieron cuenta de que era un sinvergüenza? ¿Qué le pasó al hombre que amó a Züleyha hasta la muerte y dijo que te esperaré por mi vida? ¿Es el amor real ahora el amor de Demir? Repasemos de nuevo. El guionista está haciendo sus movimientos finales. Después de que Beyze abandone la serie, ambos actores se despedirán de la serie. Se concretó la salida de Fekeli. Incluso aparecerá como anfitrión de un programa que se transmitirá en TRP1. Después de dar los detalles de este programa, quiero terminar el video. Eso sí, no terminaremos el video sin mencionar otra separación. Como dije, la historia de la serie ha cambiado por completo. Incluso el tema ha cambiado. Hemos visto recién llegados, jugadores muertos satisfechos. Creo que en lugar de Sevda Sagla y Anunkar Yaman, Fikret Ilmaz fue reemplazado por Züleyha en Ümit. Verás que después de algunos episodios, Züleyha se despedirá de la serie. Solo hay una posibilidad. Existe una situación en la que si la serie es definitiva este año, quizás Züleyha se quede. Por otro lado, si no llega a la final y llega al final de temporada de la cuarta temporada, en mi opinión, la historia de Züleyha en esta serie estará terminada. Sí, vayamos al programa y detalles que hará Fekeli en TRT1. Se lanzó un avance en TRT1. Ese tráiler que asombró a los fans de Tierra Amarga tenía a Fekeli. Entonces, hace un mes, dije que a Fekeli no le gustaba Shukurova y que era un amante de Estambul y que dejaría la serie. Había recibido muchas críticas sobre esto. Volviendo a la hora, se ha ultimado la despedida de Fekeli. TRT1 está firmando un nuevo proyecto y Keremalski interpreta el personaje de Ali Ramet Fekeli como presentador del programa. Llamando la atención por su diferente formato y transmitido en muchos países del mundo, el programa denominado Yeyebu Famanlar también se proyectará en nuestro país. Incluso el nombre parece oponerse a Tierra Amarga, y es posible que no veamos Tierra Amarga esta vez el próximo año. Digo tal vez porque si su ratín continúa de esta manera, decidirá continuar en lugar de tomar la decisión final y saludar a la cuarta temporada. Al ver la promoción del programa Yeyebu Famanlar en TRT1, Fekeli hizo comentarios para dejar la serie. He leído todos los comentarios, supongo que el 90% de los comentaristas no están satisfechos con esta situación. Si Fekeli se va, la serie literalmente perderá espectadores. Si chicos, estamos al final de otro video. Por ahora, volveremos tan pronto como se lance un nuevo trailer. Si aún no estás suscrito, suscríbete al canal y permanece atento. Espero verte en un nuevo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!